Música 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 Lama, 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 Ma, lama, 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 ¡Gracias! 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 Y ya lo que me diga. Lo que me diga. Lo que me diga. Lo que me diga. Gitu ya, Doc. Ya. Lagi. The sky. Ulang. And. Ini lagu-lagunya bapak-bapak ibu-ibu ini bisa sanggup berdendam. Dua tangan. Ya. And. See. Yee. Ah. Oh oh. Ser. Asi. He. Ya. And. Uh. Uh. Atas. Up. Balas. Up. Tarik sisi tubuh. Up. And. Lagi. Hey. Angkat lagi. Ya. Eh. Pulur. Tarik sisi tubuhnya. Sekarang dua tangan. Angkat pulur. Bawa ke atas. Tarik ribcage-nya. Punggung panjang. Tidak melengkung tulang punggung. Straight. Five. Six. Seven. Cukup. Putar. Bagus. Bawa ke belakang. Putar. Balas. Iya. Yeay. Yuhu. Kita dorong. Masuk stretching ya dong. Iya. Masuk ke peregangan ya. Peregangan. Balas. Kekotok tangan dan pergelangan ke tangan. Iya. Oke. Tarik. And. Yihih. Ini untuk kekotok-kekotok pergelangan tangan. Iya. Balas. Ini yang bangga dok. Yang ini ya dok ya. Oke. Yes. Sekarang saya ke leher ya dok. Iya. Tujuh. Delapan. Balas. Four. Five. Six. Seven. Eight. Sekarang nengok. Five. Six. Seven. Eight. Balas. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Ke bawah. Three. Four. Five. Six. Seven. And. Eight. Cukup. Tarik belakang. Bahu. Dada. Bahu dan otot dada ya. Oke. Oke. Cukup. Tarik. Kalau ini. Otot-otot bahu. Otot delta. Oke. Six. Iya. And. Balas. Dorong. Tarik ke belakang jauh. Lakukan semampunya. Sampai ada rasa gak nyaman. Jangan sampai rasa sakit. Oke. Oke. Tarik atas. Ulur panjang. Oke. Minta di langit ya. Supaya. Badan bagian samping terganggu. Oke. Di situ ya dok ya. Ulur jauh. Ulur jauh. Ulur tangga atas. Lepas. 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 Eight. Ulur. And. Balas. Ulur. Five. Six. Seven. Eight. And. Taruh aja. Bahu secara lutut. Tapi tidak melengkung tulang punggung. Jadi gak begini. Straight. Lepas. 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 Letakkan. Bahu ke lutut yang berlawan. Aduh enak ya. Enak tulang punggung tetap straight. Kembali letak. Ambil. Yes. Kutar. Satu lagi. Kutar balas. Sekali lagi. Tahan. Naikan sepatunya perlahan. Red dog. ya eh tecuk pegang ujung jari tarik tumit yang dibawah diangkat kumbung tetap tegak panjang perlahan kau kedepan seningin badan tenang tegak ya untuk otototong panggul ya kan berasa di panggul ya iya oke tutup tarik dulu panjang kubung tangan tarik atas panjang iya baru diputar tangan ke belakang pegang mendarat di kursi tangan kiri sekarang keluar tenaga Aduh enaknya Aduh luar biasa rasanya kayaknya bakminya Mbak Edah nih hehehe turunkan tumit tumitnya ditaruh di lantai jari kakinya naik buka bahu lengan dada dorong ke belakang ini boleh maju eh tarik atas panjang kakinya menapak ulur depit telinga tidak dioyak-oyak tidak digoyang-goyang depit telinga boleh panjang bungkung straight berarti dadanya yang maju kebalikan kedua enaknya ganti kaki putar pergelangan satu lagi putar bales sekali lagi tahan jari kaki flek naikkan iya hey yuhu oke cross tekan pegang ujung jari tarik tumit yang di bawah diangkat badan panjang panjang bawa ke depan kondok ke depan Aduh enaknya ini seperti pisang gorengnya dari mas ini ya ini bagus buat Bapak Ibu yang sering duduk ya sering strikingnya seperti panjangkan panjang badan naik tangan naik ulur panjang perlahan diputar ke belakang lengannya mendarat di kursi pegang lengan kanan keluar tenaga Aduh ini rasa dimisamnya Mbak Edah enak nih Aduh luar biasa hey wihi tuh tuh tumit niplek tangannya dorong ke belakang buka bahu dada lengthen the spine eh boleh maju dari kukum bawah tidak melengkung menapa di panjang nih badan juga panjang nih cepit eh cepit kelingak Aduh luar biasa iya 1 mendorong langit 1 mendorong bumi dorong kembali bales 1 pangkal kelapak tangan mendorong langit satu mendorong bumi puluh jauh panjang Udah banget enak banget cukup Puter bales Baja más, pestaña. Selepas más, lighten, muevo. 1, 2, 3, ¡vamos! 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Vamos a la ‎, come on! ¡Vamos! ¡Vamos a la instis! ¡Ya! Aquí hay un lugar que tiene que ser un lugar para que se crean. Y un lugar para que se alguien puede que no se independiente de sus propias. con su historia y y y y y y y y y Ya, Angel ¡Luario! ¿Pensancionborn? Ajín de la luna de John Lennon, Bucuernante ¿Alguna, Bucuernán? ¿ measurements, Bucuernán? Ya, ok. Ok, sí, es correcto No, no. Quien, no. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Steve! ¡Viva Steve! ¡Viva Steve! ¡Viva Steve! y 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